Hola amigos, muy buenas tardes, aquí saludándolos su amigo Jack Franco del Rancho El Jack Aquí les vamos a dar algunas tomas de nuestra gallera de pollos Aquí cerramos a pollos de la nueva temporada Esta gallera tiene capacidad para 150 animales 150 animales en esta, es una de nuestras galleras Aquí tenemos pollos de esta temporada Estos son pollos de 6 a 7 meses, Joe Wood Grey con Kelso Aquí tenemos un giro jicote, Black Grey, Regular Grey con gallinas negras Igual un giro, Joe Wood Grey, patas blancas con gallinas Kelso Aquí tenemos pollos, Yellow de Hatches Nada más les voy a dar una toma rápida para que no dure mucho el video Lazy Roundhead, amarillos patas blancas Lazy Roundhead Aquí tenemos un pollo McLean, este está un poquito más chico Un pollo Yellow de Hatches, este ya está más grandecito, va a andar alrededor de los 8 meses Chocolate Grey, patas amarillas Aquí mostrando uno de los kelsos cardenales, que en esta sierra Estos kelsos son los animales muy 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 finos Chocolate Grey, patas blancas Igual 6, 7 meses de edad Aquí tenemos un área de voladeros, aquí tenemos unos giros que están en cambio de pluma En su mayoría son Chocolate Grey Yellow de Hatches Suede Yellow de Hatches Yellow de Hatches Yellow de Hatches Nada más es una toma rápida amigos, para que los vean Esta es nuestra gallera de crianza, aquí tenemos puro pollo Les mando un gran saludo ¿Señor azul ? ¿Electrán? ¿Señor azul? ¿Lon gravuras? ¿Señor azul? Gracias.